...que no regaló nada, pero que tuvo que hincar la rodilla ante la pasmosa superioridad local. Y es que los blancos ganaron y convencieron en el día que recuperaron el apoyo del graderío. El arranque del Real Jaén fue frenético. La primera media hora de los blancos fue posiblemente la mejor de toda la temporada, al menos en la victoria. En este tiempo el goteo de llegadas al área fue incesante. Las oportunidades se multiplicaban y cada vez eran más claras. El 1-0 rondó el marcador en varias ocasiones. En el minuto 6 avisó Sutil, a quien el cambio de banda le permitió enfilar la portería contraria con su pierna buena. Su disparo se marchó fuera. El cabezazo de Navarro en el 8 sí fue entre los tres palos, pero se encontró con un entonado Toni García. El Real Jaén se estaba gustando y llevaba las riendas del encuentro, pero el Extremadura se empeñó en demostrar que no era un simple convidado de piedra. Tras las dos ocasiones de Pavone, de nuevo le tocó el turno a Sutil, quien no acertó a marcar dentro del área en el minuto 19. Tampoco David Gallo en el 34. El partido se dio un respiro en los últimos 10 minutos de la primera parte, lo que no impidió que se siguieran contabilizando ocasiones. El Real Jaén y el Extremadura se cambiaron los papeles en la reanudación. Ahora era el cuadro de Zizky el que parecía más entonado, pero los azulgrana se llevaron un duro mazazo cuando mejor lo estaban haciendo. El gol anulado a Sutil en el 59, por supuesto fuera de juego, fue el preámbulo del delirio, de la acción que decidió el encuentro. La jugada entre David Gallo, Manolo Herrera y Navarro fue de libro y la ejecución perfecta. La finta de Manolo Herrero a Toni García personifica el momento dulce por el que atraviesa el Real Jaén. Era el minuto 69 y de ahí al final. El partido fue una fiesta. A diferencia de hace un mes, a nadie se le pasó por la cabeza la posibilidad de un empate. Era el día del Real Jaén, de la reconciliación de David Gallo con la grada de los estrenos y sobre todo el de la confirmación de un equipo que, ahora sí, ya cree en sus posibilidades.